1, 2, 1, 2, 3 Creír por no llorar, esa es la cuestión No podría yo encontrar alguna y otra solución Mira, la gente siempre dice, la gente siempre hace Yo solo quiero ser feliz, comer perdices y que me dejen en paz No quiero formar parte de esta sociedad, quiero tener la vida privada No quiero más nada, tengo mi propia jugada Sin mi madre no me pudo, dime quién me fuera ¿Dónde estás? Me pido en una caja levantando ¿Dónde estás? Me pido en una caja levantando Maldita sea, mírame Tengo pinta de florra de fulana De guarra de inocente que no se entera de nada No, ¿verdad que no? Pues no intentéis joderme Que la muchacha ya no se va a hacer ¿Qué te parece? La vida me enseña más que uno pasa El destino tira una moneda y apostó porque pasó a las dos Muy loco, muy loco No te reírte de la hoja de aquella de la España de los ochenta Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí En la vida se enamoran de tus años que sentí en paz En donde la emoción y más sentimientos Loca, loca, loca Te volviste loca y disparaste frente a mí Que te habías enamorado hace unos años y de ti Y de nada, de donde la emoción Comprima el sentimiento Que mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Si al final lo que hay que vivir Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Hoy me muero por saber qué pasó contigo en todos esos años en que no nos vimos Me muero por saber qué pasó en tu casa Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama La que me dice qué hacer La que me dice qué hacer La que pregunta por qué no sé Y de nada, de donde la emoción y de nada Que mala suerte en el amor Y buena suerte en el juego Si al final lo que hay que vivirlo Lo que hay que soñar hay que vivirlo Te vuelvo a dar las gracias Te vuelvo a dar las gracias Y de nada, de donde la emoción ¡Gracias!